Hola amigos de YSoloGamer, yo soy PagoCosplay y en esta ocasión te queremos presentar 5 muertes impactantes de videojuegos. Advertencia, el siguiente video contiene spoilers, aunque probablemente han jugado los videojuegos de la lista, ya que son buenísimos. De todas formas, si quieres asegurarte, revisa en la descripción los nombres de los videojuegos. Dicho eso entonces, ¡comencemos! Abriremos nuestra lista con una muerte extremadamente triste. The Walking Dead, Telltale Cities, está cargado de tragedias, pero seguramente si lo han jugado saben de qué personaje queremos hablar. Lee era un profesor de historia, quien está siendo llevado a la cárcel por matar al amante de su esposa. Luego logra escapar de prisión por un accidente debido a los caminantes. Durante su viaje, rescata a la pequeña Clementine. Juntos pasan por muchas dificultades para sobrevivir, y Lee se convierte como en un padre para la pequeña. Y es por esto que en el final de la primera temporada, nuestra ilusión se acaba. Lee es mordido por un caminante, y todos sabemos lo que sucederá. Lo más impactante es que cuando está con sus últimas fuerzas, nosotros pasamos a controlar a Clementine. Y tenemos que decidir si matar a Lee, o abandonarlo para que se convierta en un zombie. De todas formas, su muerte es inminente. Entonces,ằm con su fuerte Ghana. No because deап 150, desee morrer es la lucha con su keep Omi. Entrante sufre. forme viene fieldo por otros oros. adventures de estábamos. Cuartos inversión. Cuéntanos en los comentarios si has jugado este juego y qué decisión tomaste Yo no pude matarlo, decidí irme Pasemos a un juego que se volvió un clásico, The Last of Us Este juego nos sorprendió con un plot piece al principio Comienza con Joy y su hija Sara, conversando muy felices de la vida Cuando de repente se trata un gran caos en la ciudad Esto se ve porque un tipo atraviesa el ventanal gritando Luego de esto, Joy se pone en contacto con su hermano Para abandonar la ciudad y poner a salvo a su hija El grupo comienza su viaje por la ciudad infestada de criaturas Hasta que sufren un choque y tienen que caminar Se resulta herida de una pierna y Joy tiene que cargarla Cuando está avanzando por el camino, se ven rodeados por estas criaturas Pero son salvados por un militar, quien mata a los zombies En esta parte logramos respirar, aunque la felicidad nos dura poco Ya que al parecer, al militar le ordenan matar a nuestro protagonista Y se pone a dispararnos Cuando el maldito está por terminar el trabajo, aparece el hermano de Joy y lo mata ¡Viene ahí! Sin embargo, ya es demasiado tarde para la pequeña Sara Que muere en los brazos de su padre Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño, lo sé ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo, quédate conmigo Bien, te levantaré Lo sé, cariño, sé que duele Vamos, cielo, por favor Lo sé, cariño, lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña, vamos No 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 No, por favor Dios Por favor Por favor Por favor No lo hagas No, Dios Vayamos a algo más de superhéroes Todos hemos visto morir al tío Ben en muchas películas Sin embargo, nuestro siguiente juego nos muestra algo de lo que no estamos acostumbrados Acompáñenme a ver esta tristitura Marvel Spider-Man es un título que nos lleva por el mundo de un héroe Peter se esfuerza toda la trama por salvar su ciudad Finalmente, se enfrenta al enemigo final por evitar que un virus acabe con la vida de todos los habitantes Después de grandes peleas, logramos nuestro cometido Conseguimos el antídoto Pero nos fuerzan a elegir Entre intentar salvar a nuestra tía May O salvar a toda la ciudad ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos Estará bien, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrino ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quise preocuparte Después de una muy, muy emotiva escena Spider-Man toma la decisión del héroe Y escoge salvar la ciudad Despidiéndose para siempre De su tía May De su tía May La muerte que viene a continuación Pertenece a uno de los juegos más populares a nivel mundial Final Fantasy VII Nos presenta una historia envolvente Donde adoramos cada uno de los personajes que se unen a nuestro grupo Claude, nuestro protagonista Conoce a una chica florista llamada Iris Y rápidamente se vuelven amigos Viviendo aventuras junto al resto del grupo En cierto punto de la historia Iris desaparece del grupo Y se vuelve al objetivo de Claude Encontrarla y rescatarla A la vez de acabar con su enemigo Céfiro Cuando Claude finalmente la encuentra Una parte de él lo fuerza a acabar con Iris En contra de lo que él mismo quiere Gracias a las palabras de Tifa y Barret Claude logra detenerse Y cuando pensábamos que Iris estaba a salvo Céfiro desciende desde el cielo Y atraviesa a la pobre con una espada Ante los ojos de Claude Dejándonos a todos impactados con este suceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar con esta lista queremos presentar un juego impresionante En donde muchos conocerán a su protagonista Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? ¡Vamos entonces! Nier Automata nos presenta la historia del andoroide Chupi Quien se esfuerza por lograr la salvación de la Tierra En contra de un ejército de máquinas A lo largo de la historia nos encariñamos mucho con su peculiar personalidad Y su relación con Ninjas Los que jugaron este juego Saben que existen varios finales Para desbloquear En uno de ellos, Chupi contrae un virus Que la lleva a una inevitable destrucción Justo antes de perder la vida Se encuentra con un automata que se creía perdida Eichu Que la ayuda a destruir a las máquinas que la perseguía Con sus últimas fuerzas Chupi transfiere sus recuerdos a su espada Y pide a Eichu Que conserve estas memorias por ella Luego, justo en el momento que Eichu Termina con el sufrimiento de Chupi Vemos como Nyas Ve la escena de esta muerte Nyas nos muestra Uno de los mejores rage moments De los últimos tiempos Y culpa a Eichu De la muerte de Chupi Dejándonos un sabor agridulce Ya que Chupi muere Pero Eichu Hereda sus recuerdos E incluso Se corta el cabello Para parecerse a ella Mi Mi Long three A Chupi Target Hola � nan Esperamos Esto es Y hasta aquí nuestro video de hoy Esperamos no haberte dejado un vacío emocional muy grande ¿Cuál fue la muerte que más te impactó? Déjala en los comentarios Si consideras que hay alguna que sea igual de impactante Háznosla saber Recuerda suscribirte al canal de SoloGamer Si quieres más videos así Y si te gustó dale manito arriba Y comparte con tus amigos Yo soy Pau Consplay Y con esto me despido Nos vemos